La Pachamá La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto acompañarles en este día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Dery, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos Escuchas pues aquí enviándoles nuestro saludo desde el programa Minga por la Pachamama Y a quienes están ya alistando su mesa, sus platos Pues les deseamos un buen provecho También a quienes se han olvidado del menú Dicen y ahora que vamos a hacer Pues indicarles que es importante la hora del almuerzo Hay un poquito de un hábito en el que tratemos de pensar que ese es importante Imagínese usted si estaba enfermito, si se enferma por mal comer Si no tiene un buen espacio, ¿qué haría? ¿Seguiría en el trabajo? Así no, en realidad es esas cosas que a veces nos olvidamos Como que uno piensa que es máquina, pues a las máquinas también hay que tratarles bien Y usted como ser humano mucho más Así que les deseamos pues ahí nuestros saludos fraternos Y ojo, ¿no? Ojo con el cuidado que debemos tener tanto individual como colectivo y en la familia Y muy contentos también Yo venía para acá Y era pensando, ¿no? En que vengo a la cabina de la Corape Y todo este esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Todo un esfuerzo con toda la estética, ¿no? Que uno se siente bastante a gusto Y por qué no pues enviarle las felicitaciones a todo el equipo de la Corape Que muchas mentes, muchas manos, muchos tiempos para poder estar aquí presentes En este espacio en vivo y en directo No, en realidad lindo estar aquí en la cabina de la Corape Se han esmerado en realidad para tener este espacio Claro, ahí es todo en vivo, ¿no? Todo así físico, no es que le ponen solamente el fondo verde y ya está Sino que todo es real Claro, todo es real Hasta el DJ Hasta los Que hay dos, ¿no? Uno en la tele y otro en la radio Así que saludos fraternos a los dos Bueno y a las personas también que también no están aquí en la cabina, ¿no? Y por supuesto enviándoles nuestros saludos fraternos a todos los compañeros y compañeras De los medios, de las radios comunitarias Que también se suban en esta minga y transmiten y retransmiten, ¿no? A quienes están día a día, ¿no? Hemos saludado también por los 50 años de ALER Ah, cierto, esas novedades, ¿no? Claro, estuvimos ahí Justamente estuvimos ahí en los inicios de los festejos de los 50 años de ALER Y pues ahí aprovechamos algunos compañeros que el saludo fraterno, ¿no? A compañero pues de la radio Runacunapa, ¿no? Saludos fraternos A don Manuel Yanchaliquín ¿Cómo le va con la retransmisión? Pues dice Bea, dos veces ¿Ah, sí? Claro, y está muy bien, muy contento, ¿no? Ahí también espacios en donde vamos aprovechando también a saludarnos A darnos estos abrazos que la pandemia nos quiso quitar Pero pues ahora ya estamos ahí con más sentido, ¿no? Así que les enviamos pues saludos a las radios que le transmiten como es Radio Latacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Guirfeial en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así es, hoy día vamos a estar conversando, ¿no? Sobre el tema de el consumo responsable y cómo lo practica Así que si usted es un consumidor responsable y lo está practicando o lo está intentando practicar Pues anímese a contactarse con nosotros, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp A la línea Minguera 0982-420922 0982-420922 Estamos atentos con la línea Minguera pues Y atentos a sus llamadas, a sus mensajes Por Telegram, por WhatsApp Por mensajes de texto Pues aquí estamos atentos Así que si usted tiene algo que contarnos, algo que decirnos Algo de algún problema, alguna dificultad, algún hallazgo Tal vez algún desafío que haya encontrado en este tema de cómo practica el consumo responsable O cómo practica su consumo No dude en comunicarse con nosotros Y por supuesto, estamos también a través del Facebook de Corapi Satellital Y Minga por la Pachama Estamos también atentos, atentas ahí con sus mensajes Sí pues entonces, amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Andando Andando entre los andes Un viaje de energía y saber Y pues también, ¿no? En estas celebraciones, andando entre los andes Fuimos a celebrar, a acompañar, ¿no? A Cayambe Estuvimos ahí presentes también En ese espacio, ¿no? En que personalmente me motivó mucho Cómo las mujeres, ¿no? Diversas, ¿no? En Cayambe De distintas organizaciones De distintos sectores Pues tomándose las calles, ¿no? Y con sus consignas Consignas Y con su alegría ¿No? De todas las edades, además Y con todos los otros ritmos, ¿no? Esas consignas, además Que la disfrutaban, ¿no? Vivía Bahía Y me quedé encantado, pues Y pues ¿Qué tal si es que Vemos lo que La compañera Vicepresidenta De la Confederación del Pueblo Cayambi Y la compañera Denise de la Cruz ¿No? En su Ya en los micrófonos Cuando llegamos a la plaza Pues Nos comparten, ¿no? El sentido Y por qué es que Se hizo esa actividad ¿Qué le parece, compañera? Interesantísimo ¿Qué habrá dicho La compañera Denise? Y usted estaba Pero saltando ahí Disfrutando ahí Motivando a los gritos Cantando las consignas Sí, ¿no? Ya les hacían hasta coplas Estas consignas En el que vamos Mostrándonos Y defendiendo nuestros derechos E informando también A aquellos Despistados y despistadas Que a veces No vemos lo que está sucediendo ¿No? Bueno, ese fue un escenario Así que ¿Qué tal si es que Vamos a escucharle A la compañera Denise de la Cruz Y pues Andando entre los andes A la compañera Denise de la Cruz Siembra vida sana No queremos tóxicos Curiosos y elevados También son contaminados Curiosos y elevados También son contaminados El día de hoy Pues para nosotros Es una fecha muy especial Como bien hemos manifestado Incluso en las consignas Para nosotros este día No es únicamente el día de hoy Para recordar el cuidado De la Pachamama El día internacional De la protección De la Pachamama De nuestra madre tierra Para nosotros es Todos los días Las personas Las mujeres Especialmente Las que vivimos En las comunidades Vivimos de nuestra madre tierra Es así que el día de hoy Nosotros nos hemos dado cita En la calle Para dar nuestras consignas Y hacer entender A cada uno de los ciudadanos De que nosotros Como comuneros Como mujeres indígenas Como hombres indígenas Hemos cuidado De nuestros páramos Hemos cuidado De nuestra Pachamama Hemos cuidado De nuestra madre tierra Porque es ella La que nos alimenta Es ella La que provee De sustento de alimentos Para la ciudadanía Para la parte urbana Para la parte rural En ese sentido Pues nosotros Queremos también Hacer la invitación A cada uno De los que están aquí presentes A promover el cuidado De nuestra Pachamama A promover el cuidado De nuestra madre tierra A promover el cuidado De nuestros páramos A promover el cuidado De todos nosotros Porque si no Estuvieran ustedes Mujeres indígenas Hombres indígenas En las partes altas De nuestros páramos Para cuidar No sé que el día de hoy Estaríamos contando Hemos también indicado A manera clara Y puntual Que nosotros No estamos en contra De absolutamente Nada de ningún tipo De producción Pero sí hemos hecho El llamado Para que Cuando hagan el manejo De químicos Los agrotóxicos Pues sí También se molesten En manejar De manera correcta Los desechos tóxicos Hay un método Para manejar Estos productos tóxicos Pero también Nosotros hemos promovido Como Confederación Del Pueblo Cayami Como Grupo Cantonal De Mujeres De la que ya me antecedió La compañera Ilita Y quiero también Extender un saludo cordial A la compañera Y la Villalba Se ha venido promoviendo La implementación De huertos familiares Se ha promovido también La agroecología La agroecología En que consiste De promover Los productos Libres de tóxicos Libres de agroquímicos Y en ese sentido Se ha venido trabajando La Confederación Del Pueblo Cayami Estará siempre Promoviendo este tipo De acciones De cuidado De nuestra madre naturaleza De cuidado De nuestra Pachamama Para que Nosotros como ciudadanos Incluyéndome A mi persona De los que incluso Ya no estamos Practicando el cuidado De nuestra Pachamama Pues nuevamente Empecemos con ese trabajo Nuevamente Inclinémonos Nuestra cabeza Nuestra Pachamama Porque es ella La que nos sustenta De muchas cosas De un aire limpio De una agua pura Y es justamente De la consigna Que decíamos Cuidemos nuestros páramos Consumamos nuestros productos Libres de tóxicos Reciclemos la basura Hagamos acción Para que protejamos La madre naturaleza En el campo sembramos Papas En el campo sembramos Papas Uy Ay En el campo sembramos Papas En el campo sembramos Papas Y ay Si me emocioné mucho Ver como las mujeres No empoderadas Y nosotros pues Acompañando No sé En comunidad Ahí como Estos gritos Estos cantos Estas Se empezaron a hacer coplas Se empezaron a hacer Ahí También Curiosos Y elevados También son contaminados Claro pues Y ahí En ese sentido Pues nos divertíamos O sea Como una fiesta La diversión Pero también La exigencia ¿No? ¿Cómo podemos entender Que nuestras exigencias Son bastante importantes Pero también Tras toda esta problemática Que estamos viendo Hoy como Como sociedad ¿No? Como los agrotóxicos Nos están Generando Muchos problemas Ambientales Y que Posiblemente Incluso Estemos No siendo Cómplices ¿No? De dejar A las nuevas generaciones Cosas que estén bien ¿No? Entonces Con todo Y esos problemas Pues hemos estado ahí También con la alegría Del caso ¿No? De todas las generaciones Pensando en este tema Del consumo responsable ¿No? Así es Qué interesante Dejar de consumir Esos Tóxicos Químicos Que Envenenan A las plantas Envenenan Al planeta Envenena a usted Que le está poniendo Ese tóxico Y Envenenamos a todos ¿No? Y ahí pensar El consumo responsable Es inteligente Esto de pensar Esta sabiduría ¿No? De cómo producir Esos alimentos Ricos Sanos De nuestra tierra Pero libres De agrotóxicos Así es pues Y también Damos también La bienvenida Pues no A nuestra querida amiga Nuestra compañera Que También nos vemos En vivo Y en directo A los dos A más de los dos años ¿No? Acá en este espacio Bienvenida pues Diana ¿No? Y qué tal Si es que hacemos Este saludo De con quien Tenemos el gusto Y qué tal Ves pues Este nuevo espacio Acá En línea Que estamos En las radios Comunitarias Pero también En este formato De la televisión Comunitaria ¿No? Cómo le ves Después de este C también Que está Así que Muy buenos días Buenas Buenas Días Tardes Buenas Días Tardes Gracias Marce Gracias Eli Por recibirme Felicitar el esfuerzo La constancia De la minga Por seguir Trabajando Estos espacios De diálogos Estos espacios De reflexión Sí Muy importante Lo que tú planteas Realmente Es hora De generar Toda esta participación Y ser actores De transformación En nuestras sociedades Hubo un webinar Internacional El día de ayer Y realmente Fue escalofriante Escuchar los datos Que se han generado De investigaciones Científicas Tanto en Chile En Argentina En Bolivia Con respecto A toda esta Intromisión Brutal Que ha sido La imposición De agrotóxicos Una investigadora Francés Hablaba De que Están Lavándose Las manos La Unión Europea Votando Todos esos Tóxicos Esos agrotóxicos Alrededor de 60 Dicen ellos Hacia los mercados Latinoamericanos Cuando esos ya son Prohibidos En la Unión Europea Entonces no se ve Un proceso De reciprocidad Ni de cuidado De la salud O sea Sálvese quien pueda Nosotros nos salvamos Somos los que tenemos Más recursos Los que contaminamos más Nosotros si nos curamos Nos salvamos Y el resto Exacto Y el resto Hay que vea Cómo se gasta Porque ellos no pueden perder Ellos no pueden perder Eso te iba a decir Nos salvamos Pero tampoco Perdemos Exactamente Es súper complejo Y me llamó La atención También todas Estas iniciativas Que se están generando A nivel internacional Y muy claras Las posiciones Desde los investigadores Los científicos Que como ustedes saben Hace no más de un mes También hubo este paro De parte de los científicos A nivel de Europa Exigiendo Que de una vez Por todos Los gobiernos Asuman Esta catástrofe Climática Que estamos viviendo Esta catástrofe De salud Que estamos viviendo Y sin duda Han sido Solo los pueblos Las culturas milenarias Las que nos han enseñado Y nos están dando Muestra de eso De que hay que cuidar La vida Que dentro de su Paradigma Desde su filosofía Ellos siempre han sido Muy claros Que esta Relación Respetuosa Que debe haber Entre los seres humanos Digamos Y los Y el resto De seres vivientes En el planeta Entonces eso es lo que Lo que Seguimos haciendo Y pues seguimos Trabajando En muchas otras Iniciativas más Y muy contenta Me encantó El espacio El ser Y que se vaya Mejorando Y se vaya Generando Estas nuevas Interacciones A través también De la televisión De Corapedú Les felicito Realmente Si no hay un Bastante Trabajo No se ve que No pusieron solamente La pantalla verde Les decía hace un rato Sino que No hay en físico Uno puede tocar Ahí Ganas de De dañarle un poquito Es real Es real Y claro En este sentido No estamos Ahora preguntándoles A las caseritas A los caseritos Pueden escribir No en los diversos Espacios Que usted esté Solo viendo Del facebook O como yo no tengo facebook Solo me voy al youtube Y también Estamos en las radios Pues nos pueden escribir No con toda confianza Y desde este enfoque Del consumo responsable No Como lo practico Como lo practico Y ahí por ejemplo Los grandes perdedores Y las grandes Irresponsables Pues las corporaciones No porque Ellos no nos están dando Ningún tipo de ejemplo Dentro de sus prácticas De consumo responsable Porque más bien Nos están generando A nosotros Muchos problemas Si yo El día de ayer También estuve Escuchando con atención A dos mujeres Liderezas De la zona del sur En un taller Que armó Un instituto tecnológico En esta temática De agroecología Nancy lo decía Muy claramente Ella es parte De las mujeres Que han construido Un proceso De ferias agroecológicas En Loja Y ella estaba Re contra Preocupada De que Lastimosamente Siempre han sido Las organizaciones sociales Las organizaciones campesinas Las que les tienen Que dar salida Y solución A las problemáticas En el caso De la pandemia La alimentación Y a pesar De que se demostró Que Las familias organizadas Los productores organizados Tuvieron que pasar Un sinnúmero De obstáculos Entre permisos Entre Que se le reconozca A través Donde estuvimos También nosotros Como actores Clares Como consumidores Exigiendo al COE Nacional A la autoridad local De que era Injustificable Que se sancione A gente Que estaba Transportando Y llevando El alimento Hacia las familias Entonces decía ¿Cómo es posible Que hoy Después de haber dado Esa muestra De solidaridad Empatía De cuidado Colectivo De cuidado De la vida Hoy se pretenden Imponer Políticas públicas Que no favorecen A estas economías Campesinas Entonces A través de este Reglamento Que se quiere Imponer Porque ni siquiera Se ha consultado Desde agrocalidad Desde agrocalidad En el tema En el tema Del manejo De los procesos Agroecológicos Y en estos Digamos Momentos Cuando también Nos han llegado Mensajes desde Chile Y nos dice Compañeros Alerta No lo permitan Porque nosotros Nos engatusaron Y nos impusieron Normativas En ese sentido Y nos empezaban A controlar Desde un metro Cuadrado De producción Familiar Y imponernos Estándares Y imponernos Certificaciones Y a destruir El tejido Que constituye El cuidado De la vida A través de la Agricultura Familiar Campesina Entonces Creo que Esas son también Parte de las alertas Y de las reflexiones Que debemos de tener También como consumidores De cuidar Ese bien común Que es el alimento Y sobre todo Las semillas Y esos hombres Y mujeres Que tienen Todos estos Conocimientos Alrededor del cuidado De los alimentos Y en ese sentido ¿Cómo practicamos? Pues no Decirle a la gente Que controla Que por favor Tenga la bondad De controlar A los que están Contaminando Las compañeras De Cayame Mismo Nos estaban Contando Nos decían Mire nosotros Estamos haciendo De forma agroecológica Mi Como es Mi parcela Parcela Les dicen allá Y su parcela Pues empieza a Contaminarse Con los vecinos Y vecinas Que empiezan A meterse Con todos estos Monocultivos Y usando Agrotóxicos Y dice Y a mí me están Botando Todos esos Agrotóxicos Me llega acá A mi parcela ¿Quién controla Eso? ¿Quién puede Decirles Pues vean Si quieren usar Eso Pero no afecten A los vecinos Y empiezan A querer A controlarles A las compañeras Que no usan Agrotóxicos Entonces ahí Esta muestra De este ejercicio De consumidores Que nosotros En la práctica Vemos Las compañeras Agroecólogas Pues consumidoras Responsables Por supuesto No están Usando Agrotóxicos Compañera ¿Y usted Cómo practica Su consumo Responsable? Bueno Nosotros Hemos venido Trabajando ya Por más De 20 años En la construcción De redes Más de 20 años Yo sí digo 20 años Porque vengo Desde el colegio Desde el colegio Sí Nosotros Empezamos A generar Todo un trabajo De los Clubs Ecológicos En los colegios Además de eso Participamos Activamente En educación Ambiental Que se llamaba Fuimos las forjadoras De que se cree Este espacio En quinto curso ¿Se acuerdan? Cuando nos daban Esta optativa O si queríamos Del premilitar O si queríamos Trabajo social Trabajo social Nosotros Inauguramos Digamos Por lo menos En mi colegio Exigimos A través del Ministerio de Educación Que nosotros Queríamos hacer Educación Ambiental ¿Así? ¿En qué colegio? En el 24 de mayo Y fueron Estudiantes Decididas En esa época De químico Biólogos Sociales Que nos propusimos Con maestras También De biología Y de ecología A realizar Esa actividad ¿Y qué es lo que hicimos? Capacitación En huertos Hicimos Acondicionamiento De nuestras Jardines Porque el colegio Es muy grande Y teníamos Un sinnúmero De jardines Tuvimos el acompañamiento De profesores De la Universidad Central Del Ecuador De la Facultad De Ciencias Agrícolas Y por ahí Se fue Como derivando Mi afición Luego Ya la carrera De agronomía Entonces Desde ahí Estamos Desde ahí Estamos trabajando Desde ahí También estamos Acompañando Las luchas Y cuidado De los territorios Acuerdo En los primeros Años de la Universidad Acompañando Con fuerza A los pueblos De Sarayaco ¿No? El tema De los Yasuní El tema Del cuidado De los territorios Que son violentados A través También del extractivismo Petrolero Minero Y hoy Estamos También En este En este circuito Digamos De cuidado De los territorios De soberanía Alimentaria Los llamamos Y que están Ahoritas en riesgo Por ejemplo En el noroccidente De Quito Tenemos 20 concesiones Mineras En uno De los remanentes Ecológicos Únicos Que tenemos En el mundo Como es el Chocuandino Y están En el distrito Metropolitano De Quito Y que estamos Haciendo Los quiteños Y quiteñas Para cuidar Esa Esa Reserva Endémica Digamos Única En el planeta Y que están Ahoritas Pensados Como Territorios De sacrificio Para quienes O para qué ¿Y sacrificar qué? Exacto Y todo lo que se sacrifica Entonces Apoyamos hoy También ya una lucha De más de 25 años Que se pudo concretar A través de la De una resolución De la corte Constitucional Que es Este pedido De consulta Popular En la mancomunidad Del Chocó Aquí en el distrito Metropolitano De Quito Y donde se va A hacer ejercicio De este derecho Directo A través de la Consulta popular Y se les consulta Pues a los quiteños Y quiteñas A toda la gente Votante En el distrito Metropolitano De Quito Si está de acuerdo De que se genere Minería metálica A cielo abierto En nuestro En nuestro Territorio Entonces Dentro de estas prácticas No estamos Viendo El consumo Responsable Que se va abriendo A diversos campos A diversos espacios El espacio Por ejemplo De la producción No es que Quien produce No es consumidor Ahí está Claramente Consume Los agrotóxicos Consume Decide Decide Consumir Los agrotóxicos O decide Ver una otra Forma De producir Alimentos Donde dice Espera un ratito Yo no quiero Yo no me quiero En las escuelas En las escuelas Solito Aislada Son 33 parroquias Parroquias rurales Y alrededor Están los páramos Saludos El ser El trabajar Con el otro El poner el hombro El generar la minga El generar el trabajo Cooperativo Y también hemos tenido De esas experiencias Hace ocho años Se generó un modelo De gestión en salud Con un movimiento Digamos De vecinos Y vecinas En Carcelén Y se logró Mantener por ocho años Una feria Con 50 productores Lastimosamente La pandemia Un poco Desconfiguró eso Hoy estamos Con una canasta Agroecológica Pero también Estamos naciendo Otras ferias Y con el pueblo Quitucara No es cierto Que Es parte también Del distrito Metropolitano De Quito En uno de sus espacios Que es en la floresta Estamos generando También una feria Agroecológica Intercultural O sea que se va Generando ya Otras cosas Más ricas De lo que somos Y hacia donde vamos No claro Se va generando Nuestro aprendizaje A organizarse Nos dice algo Eli Si Les cuento Que tenemos Una llamadita telefónica A ver Así que Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Buenos días Con todos y todas Con Priscila Prado Les saludo Desde Chimborazo Hola Pris Qué gusto Escucharte Estamos conversando El día de hoy Sobre el tema Del consumo responsable Y cómo lo practicas Quieres contarnos Cómo practicas Este tema De consumo responsable En Chimborazo Bueno yo voy a contarles Un poco más Sobre el consumo responsable De alimentos Porque bueno Sabemos que Podemos pensar Como en un consumo responsable En diferentes Digamos Instancias O actividades Que hagamos En el día a día Entonces Aquí en Chimborazo Y digamos En la Sierra Centro Es bastante Accesible El tema De que tú puedes Encontrar estos espacios Donde hacer Un consumo responsable Pensando En que el consumo responsable Es justamente Estar consciente De lo que yo Elijo para comer No Estar consciente De dónde viene Cómo fue producido El impacto Que tiene Mis decisiones Alimentarias En el ambiente En la parte social En la parte económica De las familias Que nos proveen Los alimentos Entonces Aquí hay varias Por ejemplo Hay varios espacios Agroecológicos Y también espacios De agricultores Familiares Campesinos En donde uno puede ir Y adquirir sus alimentos También hay varias tiendas Digamos Como el Samari Que uno Puede encontrar Un montón De granos Granos Andinos Como la quinoa Como el amaranto Si uno puede En realidad Estar seguro De que De que está Consumiendo Si uno produjo Y muchos de esos Tienen hasta Incluso bueno Certificación orgánica Pero en las ferias Más bien uno Practica la certificación Por confianza ¿No? Muy bien Muchas Muy buenos días Tardes Priscila Saludos a todos Los caseritos Y caseritas De Chimborazo ¿No? Y en Río Bamba En este sentido ¿No? Con el tema De los alimentos Sabemos que En Chimborazo Están pasándola mal En términos Ya de datos De desnutrición infantil En el que a veces Uno no entiende Por qué hay tanta Exportación de quinoa Y los guaguas Están mal nutridos ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo Ahí en Río Bamba? Está pasando Las mismas cosas Que acá en Quito En donde estamos Con más datos Preocupantes De sobrepeso De obesidad ¿No? Y también De las enfermedades No transmisibles Que nos siguen ganando No son las primeras Causas de muerte En el país Priscila Sí Como tú dices En realidad Aquí en Chimborazo Si te pones a ver Digamos Desde los datos De agricultura Es una provincia Bastante productiva ¿No? Y con un alto Número de agricultores Familiares Que justamente Producen nuestro alimento Pero sí Muchos de esos alimentos Que se producen En realidad Como estamos En el centro Tienen un flujo De vida Digamos Hacia el sur Hacia el norte Más para ambato Entonces sí Hay una movilización Comercial De estos alimentos Frescos Que se produce Pero lamentablemente Ahora Digamos Hay más acceso De las familias Hacia alimentos Más procesados Más baratos Y que muchas veces También Por el tema De la situación Económica De las familias Tienden Digamos No es cierto A acceder A estos alimentos Pero también De todas maneras Todavía hay una producción Para autoconsumo Aquí hay un movimiento Bastante fuerte Sobre un grupo Organizado De agricultores Urbanos Pero sí Es súper preocupante Porque además Aquí hay la Justamente Conviven Los dos problemas ¿No es cierto? Convive el problema De la desnutrición infantil Sobre todo Y convive El problema Con el problema Del sobrepeso De obesidad Muchas veces En la misma casa Entonces Sí es en realidad Un problema De salud pública Que obviamente Desde mis decisiones Como alimentación Yo puedo hacer Un montón de cosas Pero también Necesitamos Que se articule En las distancias Gobernamentales Y del estado ¿No es cierto? Para que las familias Puedan tener Más bien acceso A alimentos Más frescos Más saludables Agroecológicos Y sobre todo Promover la producción Agroecológica En la zona ¿No? Muchas veces Por ejemplo Hemos visto aquí Que los consumidores Claro que buscan Alimentos frescos En los mercados Porque tenemos Casi 12 mercados Aquí de alimentos Frescos Pero al final No se cuestionan Cómo fueron Producidos Esos alimentos ¿No? Entonces Digamos que es Un ciclo ahí Que los agricultores Producen Con alto uso De agrotóxicos Que les cuesta Un montón Producir Después de eso Venden en los mercados Que les pagan Muy poco Por su producción Entonces Seguimos Como en este ciclo En que las familias Agricultores familiares Tienen igual Bajos recursos Y por eso Buscan Digamos Una alimentación Más procesada Y más barata Entonces Si es un problema Porque si tú Te pones a pensar El costo Por ejemplo De una libra De quinoa Con el costo De una libra De arroz Digamos Que la quinoa Se produce Como tú decías En esta zona Es bastante Más alto ¿No? Entonces Creo que ahí Hay un papel Súper fuerte Del estado Y de las instituciones Gubernamentales Para que en realidad Haya una regulación En ese sentido Muy bien Pues Priscila En estos espacios ¿No? Desde Río Bamba También Conversando Dialogando Acá En vivo Y en directo ¿Qué te parece Si envías Pues un saludo Un mensaje Y por supuesto Sabemos Que se han Activado Una huerta Ustedes En la época Del COVID Y que Estamos pendientes En visitarles ¿No? Ojalá podamos Ya esa visita Hacerla Ya más de dos años Si no hemos logrado Visitarle Conocer 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 Esa huerta Enorme Que nos ha enviado Por fotos Si Más bien Como ahí Digamos un poco Yo siempre digo Las tres preguntas ¿No? Que cada vez Que vayamos A comprar Nuestros alimentos Siempre estamos Preguntándonos Como ¿De dónde vienen? ¿Quién produjo? ¿Y a quién estoy yo Beneficiando Con lo que yo compro? ¿No? Porque a veces Nos dejamos llevar Solo por el sabor De la comida Y nosotros sabemos Que la industria alimentaria Invierte un montón En mejorar Los sabores Los colores Los dolores De la comida Pero atrás de eso No hay nada más En cambio Si tú en realidad Digamos Te preguntas ¿De dónde viene Esta comida? ¿Cómo fue producida? Yo pienso que Ahí va a haber Un cambio Porque nosotros Vamos a poder Entender Y conectarnos Con los agricultores Que están produciendo Nuestra comida Y muchas veces Más interesante De forma agroecológica ¿No? Entonces creo que Sí es importante Siempre tener Como esas preguntas En la cabeza Y como digo No dejarnos guiar Solo por los sabores O por la super propaganda Que nos ponen Sino más bien Pensar un poquito más Y otra cosa es bueno Que uno puede Dentro de la casa También Tener una plantita Aunque sea Con una espinaca Que crece rapidísimo Y te da un montón Entonces nunca Te va a faltar Espinaca Si tienes dos Macetas de espinacas Y por otro lado También está El tema este De cocinar Y es importante De cocinar a veces Que ya hemos Nos hemos deslindado Un poco De ese acercamiento Con la cocina Y con nosotros mismos Sentir nuestros sabores Nuestros dolores Y creo que sí A veces tenemos más tiempo Para ir al cine Que para cocinar Entonces es súper importante Pensar también En nuestra salud Desde ese punto Eso sería un poco Ahí compartirles Sí Yo solamente quería Ya para ir cerrando Después de escucharles Esta conversación Es qué será De decirles Para motivar A las personas A los amigos A las amigas Que no piensan En este tema Del consumo responsable Que no les interesa ¿Cómo será De decirles A ellos Que se animen A pensarle ¿Por dónde Le verías tú Pris? Yo pienso Que sí Como dices Hay una fuerte Desconexión Con la naturaleza Con los huertos Con lo que consumen Entonces yo sí Les diría Como vean Coja sus zapatillas Y vaya Al menos aquí En Chimborazo Vaya dos kilómetros Afuerita Y vea La realidad Del productor Vea lo que está pasando El productor Y haga el favor De comer un poquito Más de comida fresca Si ya la gente Empezara a comer Un poco más De comida fresca Creo que de todas maneras Impactaríamos Y si esa comida fresca Es agua ecológica Y directa Del productor Impactaríamos Aún mucho más Entonces es como Vea Vaya Conéctese Con lo rural Con de dónde Viene su comida Muchas gracias Pris En realidad Ahí el mensaje Clarito Fuerte y claro Dos veces He escuchado ya Este tema De la conexión Gracias Pris Muchas gracias Gracias también Muy bien Pues estamos ahí Pues Dianita Fíjate cómo es Esta vinculación Esta Para entender Cómo hacer Para que Nos escuchen Y dentro De ese consumo Responsable De alimentos Vemos Que No conforme Con saber De dónde proviene No conforme Por saber De que hay que apoyar No esta economía No conforme Por conocer A quienes producen También experta En armar ferias No Experta en armar ferias Desde la ciudadanía Cómo entender Que un vecino De un barrio No Vecinos de barrios Se organicen Para que Venga otra gente De afuera Decimos No Que son de comunidades Y puedan estar Ahí comercializando Esto es como Intercambiando También No Es como entender Es posible eso Capaz Y que hay en algunos sectores Que digan Yo también quisiera Esos productos Pero no sé qué hacer ¿Qué diría Ahí Dianita? Claro Es un ejercicio Realmente De De ciudadanía Y de compromiso Porque Y de conciencia Y un poco En la práctica Para dar un ejemplo A la autoridad local Lastimosamente Algunas veces Tenemos Política pública General Nosotros tenemos Una ordenanza Provincial De agroecología Pero que Las autoridades Ni los funcionarios públicos Han hecho el esfuerzo Para bajarla Por ejemplo Acá Al distrito metropolitano De Quito Y entre las cosas Que se plantean Ahí Es generar Espacios diferenciados De comercialización Y que no se lo hace Y que lastimosamente Desde ya Hace 10 años Nos ha tocado Estar Enfrentando Digamos Al municipio Ir A llegar A entendimientos Con el municipio Para que Respete Digamos Los espacios Comunitarios Urbanos Que se van generando En este encuentro Solidario Campo Ciudad Estábamos llegando A grandes avances Llegó la pandemia Y se olvidaron Del asunto Y hoy Nos persiguen Como si fuéramos Comerciantes informales O como si fuéramos Gente que está Haciendo Quedar mal A la ciudad O está ensuciando Y realmente No es eso Estamos Generando un espacio De salud Un intercambio Solidario Ya se ha generado También estos Estos lazos De amistad Y lastimosamente Por el no entendimiento De las autoridades Han perseguido A vecinos Que nos abrieron La oportunidad De hacer en una Canchita De básquet Y los amenazaron Que los iban a sancionar Etcétera Y a las A las compañeras Les han forzado A alquilar Un local Un local Que les cuesta 600 dólares Más Lo que les pide El dueño De casa Y entonces Ahí decimos Que no es justo Lo que está pasando A más de que Ya con su trabajo Con su mal pago Con todas las horas De recarga Que tienen No pagas Las mujeres Campesinas Hoy les toca Otra carga más Que es Pagar un alquiler Aparte de que No usan agrotóxicos Tóxicos Exactamente Dan una respuesta Al ambiente Entonces siguen Subsidiando El alimento En este país Entonces eso es Lo injusto ¿Por qué Nuestros hombres Y mujeres campesinas De las zonas rurales Tienen que seguir Subsidiando El alimento De la ciudad Claro Mientras tanto ¿Por qué no Es justo Que se genere Política pública En donde se pague Subsidios A la gente Para que no pase Lo que dijo Priscila Que la gente En esa carestía De la vida Entrega lo mejor De su trabajo Lo mejor De su alimento Y ellos A cambio Están comprando Lo peor Que ni siquiera Es alimento Todos estos alimentos Industrializados Coca-Cola Estos saborizantes Etcétera ¿No es cierto? Estos rapiditos Cosas que no le No le aporta Estos ultraprocesados Ultraprocesados Que no son alimento Estamos muy claro Que no son alimento Y es por Este círculo Malvado Digo yo De empobrecimiento Y que en donde Los compañeros Productores Y productoras Están en la mitad ¿No? Entonces Los consumidores Los productores Organizados Debemos exigir Y eso lo dijeron Ayer las mujeres Campesinas En este webinar Que necesitamos Hoy más que nunca Que se reconozca El trabajo A través de subsidios Para los campesinos De la agricultura Familiar campesina Y eso es justo ¿Y qué van a decir ahí Las instituciones Del estado? Nos van a asustar A decir Uy están locos No tenemos Mientras tanto Están subsidiendo A través de Todo este tema De los agrotóxicos ¿No? Todos estos paquetes Estos kits Que son ahí Muy cercanos Muy aliados Con las corporaciones Y eso es bien raro ¿No? ¿Cómo es que tienes Unas alianzas Tan cercanas Tan fraternas ¿No? Tan rimbombantes Con estas corporaciones Mientras tanto Ahí estás A lo que O sea No haces un impulso No estás promoviendo Y no estás haciendo Alianzas Con estos otros sectores Que están haciendo A su parte ¿No? Qué interesante En realidad Y estaba pensando En esto De la política pública Y que hay Que hay su ordenanza A nivel provincial En Cayambe Y Pedro Moncayo Se baja La ordenanza Ya a unas Ordenanzas territoriales Que sería interesante Conocer Que Por dónde van Cómo están ¿No? Que es una De las respuestas Pero no es Toda la respuesta Porque te encuentras Ahí también Con unos otros Desafíos Con unos otros Impedimentos Pero que hay que seguir Como trabajándoles ¿No? Que justamente Es ¿No? Importante Entonces estos espacios En donde vamos A aprender A organizarnos Donde vamos A aprender A generar acuerdos Donde vamos A escuchar Los desacuerdos ¿Sí? Para poder En comunidad Pues dar respuesta Y entender El cuidado En comunidad Que nosotros Necesitamos Urgentemente Acá en el país Y en el mundo ¿No? En este sentido También vemos Cómo las personas Hemos ido perdiendo ¿No? Hemos ido alejándonos De estas realidades Y vamos creyendo Esta desconexión ¿No? Claro Nos vamos desconectando Y nos conectamos Con la publicidad Ah claro Nos conectamos Con todas De esas inversiones Publicitarias Todas de esas Promociones Fotos bonitas ¿No? Pero además Súper cercanos Los alimentos Esos O sea No tienes Ni que cultivarles Ni que cuidarles Ni que nada Sino que solamente Vas Tienes dinero Y compras Por ejemplo Una de las acciones Responsables Que yo he ido aprendiendo Dentro de Cuando me dicen Oye Marcelo Tú eres consumidor Responsable Y yo pues claro Así Claro Esta acción Por ejemplo Es importante Yo ya dejé de comprar Agua embotellada Además que Tienes agua ¿No? De una corporación Embotellada en plástico ¿A dónde va ese plástico? Al mar No Al microplástico Que nos comemos En los pescados Y el reciclaje Y todo ese engaño ¿No? Dices No, yo no compro eso Yo vea Tengo mi frasquito Ya está viejito ¿No? Ya está viejito Pero está muy limpio adentro ¿No? Muy material Además Que me ha durado Como Este me obsequiaron Además Además Ni siquiera compró Además desobsequiado ¿No? Y que Le he tenido ahí Pues con mucho cuidado Mucha Veo que sí funciona ¿Cuántas botellas Yo en estos seis años Que lo tengo Habría que hacer un cálculo ¿No? Ha evitado de comprar Que no compro Que no compro Entonces Esta es una acción concreta ¿No? De consumo responsables De alimentos ¿No? El agua El agua donde yo me voy A una comunidad Y me dice un joven Pero si ya no puedo tomar gaseosas ¿Qué? ¿Qué puedo tomar? Y yo así Compañero ¿Cómo es eso? Aquí le está creyendo Le está creyendo mucho A la publicidad No le crea la publicidad Vecino, vecina Cacerito, cacerita No le creamos A la publicidad Nos están engañando Nos están mintiendo Lo que ellos quieren es Compremos Punto ¿No? A costa de qué De nuestra salud ¿No? Nos dicen Nos quieren como Facilitar entre comillas La vida Pero lo que nos están Es enfermando Entonces rapidito Los sobrecitos de esos ¿No? Ah solo es de poner el sobre Y ya está listo Con azúcar Con todo listo ¿No? Y no es así Cuando podemos Darnos el tiempo De hervir El agua Y poner alguna Hiervita medicinal Que va primero A limpiar nuestro organismo Va a cuidar Nuestro hígado Nuestros riñones En cambio Lo contrario Con estas aguas Saborizadas Que va a lastimar Nuestros riñones Que va a perjudicar Nuestra salud Entonces Si tenemos que ser Un poco conscientes Y eso que nos venden Y eso que nos venden Como estatus O como O como que Eres más Chévere Más bacán Más moderno Más moderno O tienes O lo imaginario Que es que tienes más plata Porque compras más Basura Para demostrarlo Cuando yo puedo Hacer una inversión De comida sana Buena Para toda mi familia Y seguirnos manteniendo Hoy más que nunca La pandemia Nos ha demostrado eso La gente que ha estado Como mejor alimentada Mejores condiciones Fue la que aguantó Y fue la gente De los sectores rurales Esos fueron Los que estuvieron Más sanos Para poder producir Y traernos los alimentos Porque todo el mundo Estaba acá Espantado Encerrado Y que no quería saber Nada de que le llegue El virus Ni tocarnos Ni vernos Exacto En cambio ellos Se arriesgaron Y lo hicieron Con todas estas garantías De tener Como una Una salud Como más Más fuerte Entonces Es algo que Que debemos seguir difundiendo El consumo De productos frescos Y como lo vamos practicando Ya vemos Organizándose Por ejemplo En su barrio En su comunidad Que bueno es Un aprendizaje Para sus hijos Para sus vecinos Para sus vecinas Que difícil también Organizar una feria agroecológica Que difícil Pero el resultado es Que usted va a tener Esos productos En su mesa Bueno ya Y si es muy difícil Organizar una feria agroecológica Digo yo Importante Ir a conocer O sea En donde En donde están Con quien me encuentro Donde se encuentran Claro a mi me dicen Oiga y usted Yo por ejemplo Ya Las gallinas Por ejemplo Los huevos Ya no son Ya Estas marcas De corporaciones Que además Les alimentan Con Con cosas transgénicas Y que les ponen Esas cosas Que se hinchan Hormonas Entonces Y ya están en mi mesa Por ejemplo Todos estos Animales menores Y estos huevitos Y quesos Riquísimos Riquísimos Son diferentes Totalmente diferentes En el sabor y todo Saben en donde Me saben Pero en donde En las ferias agroecológicas Y donde habrá Y donde No conocerá No dicen Conoce el supermax Si Conoce la feria agroecológica De la Carolina Conoce estos supermercados Si Conoce las ferias No No les queda Las publicidades Ellos nos deshacen Así una Nos ponen un Un tapa ojos Así solamente Es como que pensáramos Que existen supermercados Y no es así También hay tiendas No solidarias Tenemos Tiendas como Bueno ya un poco Más grandes Como el Camari Pero también como El Guarur Orgánico Como Las Los compañeros Que venden En la zona Mariana de Jesús También hay una tienda Agroecológica Entonces Y las ferias Que generalmente Se las trabaja A fines de semana Una de estas Que están naciendo Porque recién llevamos Dos meses Es la del pueblo Quitucara Que queda En la En la coruña Y Huipuzcoa En la floresta En la calle Digamos en el espacio Donde es la casa Del pueblo Quitucara Entonces están cordialmente Invitados ¿De qué horas de qué horas es? Es desde las 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Lo propio Los domingos En la feria De la Carolina Que se ha mantenido También históricamente Aquí en nuestra Ciudad Pero sin duda La La minga También A través de la campaña Que rico es Hay una página En la web En donde ustedes Encuentran La guía De los espacios De consumo responsable Entonces ahí Encuentran desde Tiendas Desde ferias Desde canastas Agroecológicas Porque también Tenemos la canasta Nosotros sale el link Los días domingos Y entregamos los días martes Entonces Hay varias opciones A domicilio Entonces hay varias opciones Priscila nos recomendó Y nos conectó Con uno de sus familiares Aquí en Quito Y hoy nos compran Ellos también la canasta Entonces también ir como Sugiriendo A la familia A la familia ampliada Que tenemos Estas opciones De acompañamiento A las economías Campesinas O sea Hay opciones Porque cuando hubo La pandemia Empezaron a abrirse También opciones De entrega a domicilio Que ahora todavía siguen Ahí por ejemplo Usted Ha sido responsable De que vayan también Entregando canastas Desde Cayame A través de la fundación CEDAL A través de la red Biovida Ahí la compran Compañera Desde Carcelena Hay varias iniciativas Que son fraternas Son compañeras No es que compiten No es que son enemigas En la quino En el restaurante La quino Igual Hay los días de feria Digamos Hay también la tiendita Y ahí la Donde podemos irnos A servir los almuerzos Sanos Saludables Claro Y la biotienda El Capulí También Por ejemplo Todas tienen O sea La mayoría Tienen su servicio En línea En línea Y también físico Sí Y físico Porque si usted Quiere Incluso nos hemos ido Adaptando A este tema Del confort Si usted no quiere Salir de su casa Si usted quiere Que le lleguen Los productos Agroecológicos A domicilio Tiene varias opciones Por ejemplo Está la canasta Que organiza La diana ¿Cómo pueden hacer Los compañeros Para poder acceder A la canasta? Nuestra página En Facebook Es frutos De nuestra tierra Y entonces Ahí está El link Se activa Los días Domingos En la noche Hasta el día Que diga El jueves En la noche Hasta el día Domingo En la noche O sea Tienen un sistema En donde abren El Alánfor Desde las jueves El Alánfor digital No El Alánfor digital Exacto Desde el jueves En la noche Hasta el domingo En la noche De ahí nosotros Rápidamente Ya organizamos Los pedidos Y el lunes Entre lunes y martes Los compañeros cosechan Y entonces El martes Nosotros ya estamos Entregando Con productos frescos Recién cosechados Los productos frescos Recién cosechados Que llegan De sectores De Lejanos Como de Pimampiro Tenemos Productos también De la zona De Pacto Sí También nos llegan Productos desde Río Bamba Porque tenemos También abonos Orgánicos Ahí tienen conexiones Relaciones Exactamente Entonces Ayudamos también A otros esfuerzos Locales ¿No? A través Que hacen las humitas Que hacen los pastelitos Que son mujeres Que están también Dinamizando sus economías Familiares Y ustedes ¿Cómo se organizan? Usted para ¿Cuándo se abre la LAMFOR? ¿Cuándo se cierra? La LAMFOR digital La LAMFOR digital En realidad Tenemos una página web Que se llama Cosechavida.org Cada 15 días Se hacen las entregas Y Se hacen Los pedidos Hasta el día Martes Y se cierra Y se cierra La LAMFOR El día miércoles Los compañeros Recogen Cosechan los productos Y se organizan Las canastas Que se han pedido Y el día Jueves Ya se hace Como la entrega Esto cada 15 días Pueden ver Mayor información En la página web www.cosechavida.org Así que vecinos Vecinas Caceritos Caceritas Escuchas Que están ustedes También Con su tienda En línea Que tienen productos Frescos Que hay un precio Justo O que tengan Un restaurante O que tengan Una tienda Pueden comunicarse Nos pueden enviar Mensajes de texto Mensajes de Whatsapp Mensajes de Telegram Al 0982420922 Para remitirles A la campaña Que rico es En donde va a tener Su plataforma Y aquí vamos De estar atentos También para que La gente Que nos dicen Donde se compran Esos productos No conozco Esos productos Pues ahí está La oportunidad Vamos a poner También nuestro Granito de arena Para que usted Vecino Vecina Tenga esos productos En estas mesas En sus mesas Y pueda garantizar Su salud Porque En tema de salud Aquí en el país Mal Ocho años 10 años 10 años Creo que estamos Así No estamos mejorando Nos estamos Enfermando Y estamos Muriéndonos Por mal alimentarnos Yo lo que iba a decir También es que A los amigos Amigas Que quieran Que tengan Su emprendimiento Agroecológico Su tienda Su canasta Su restaurante Visiten www.guia.quericoes.org Es una guía De autosubscripción En donde usted Puede subir Su anuncio Y a través De ese espacio Poder Que los amigos Amigas Que estén En todo el país Puedan conocer Su espacio Y ir directamente A comprar Esos deliciosos Productos Agroecológicos Imagínese usted En la familia Ecuatoriana Que tengan Productos Frescos Libres De agrotóxicos Agroecológicos En sus mesas ¿Qué pasaría Con la economía Del país? ¿Qué pasaría Con la salud Del país? ¿Cuántas familias De la agricultura Familiar Y campesina Se motivarían Más Para dejar El agrotóxico ¿Sí? Y para que Se cuiden ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría Con el paladar De los ecuatorianos? ¿Habría más desnutrición? No ¿Habría más malnutrición? No ¿Habría Seguiría Estando En los primeros Puntos Los primeros lugares Las causas de muerte Por mal alimentarnos? Otros creo que serían ¿No? Otra realidad Viviríamos Otra realidad Mire solamente Que usted vecino Hay que cambiar Hay que cambiar El chip Hay que cambiar Esta rutina Que nos han vendido De vida Y transformarle A un mejor Compartir Que es lo que nosotros Queremos hacer A través del fomento De la economía Social y solidaria ¿No? Sí Y en estas prácticas Del consumo responsable Estamos ya con el tiempo Sí Señor Y pues Hemos visto Muchas gracias Yanita Que hayas venido Pues corriendo Has venido acá En estos nuevos horarios Con estos nuevos hábitos De horarios Que estamos también Adaptándonos Ya perdemos Los tiempos Que nos demoramos Y distancias Ah porque ahora Ya está todo Más trafiqueado también Claro La normalidad La normalidad Que no es la que Nosotros debemos Acostumbrarnos No Más bien ese tema Que le he pensando Sí Un mensaje de cierre De Yanita Para todo el país Para todo el mundo Que nos está escuchando Y que nos está mirando Que nos preocupemos Por el cuidado De los territorios De soberanía alimentaria Y que no se conviertan En territorios de sacrificio Y que los cuidemos Y que exijamos A las autoridades Su cuidado Sí Muchas gracias Amigos y amigas Muchas gracias Diana Por acompañarnos El día de hoy Sí Muchas gracias Pues y recuerden Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está en el consumo Responsable Hasta la próxima Hasta la próxima Así se muestra Machikona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Chau No No Gracias por ver el video.